Es la primera vez que un congresista llega a la parte alta del área rural de Piedecuesta. A cuatro veredas de este municipio se trasladó la ruta del cambio con el congresista Ciro Fernández. Su primera parada fue en la vereda Sevilla. Bueno, que va a empujar a los proyectos que invitamos las comunidades campesinas y por eso me siento orgulloso. También los campesinos de Miraflores Potencia en el cultivo de mora en el área metropolitana de Bucaramanga demostraron su apoyo incondicional por el CR107. Al ser Ciro Fernández el primer congresista que se preocupa por mejorar las condiciones de los campesinos en ese sector. Él venga hasta acá, es una nuestra de que es una persona única. En su recorrido, la ruta del cambio se encontró con Doña Ana, quien se ofreció como guía turística para conocer los cultivos de mora y tomate de árbol de ese sector. Ciro Fernández se consolida como la voz de la provincia de Santander. A cinco municipios de Santander llegó este domingo el representante a la Cámara, Ciro Fernández, un congresista que continúa recorriendo Santander para escuchar a las comunidades que nunca han sido atendidas por un parlamentario. El recorrido de la ruta del cambio inició este domingo en la plaza de mercado de Barbosa. En el lugar se expusieron los beneficios de la ley CIRES para el sector agrícola. Asimismo, el candidato del CR107 se trasladó hacia el área rural de estos municipios para conocer las inquietudes de los líderes del campo. Hoy nos encontramos en la plaza de mercado del municipio de Barbosa, visitando a nuestros amigos, muy buenos días, visitando a nuestros amigos campesinos que llegan a esta plaza hermosos a vender sus productos. Luego la ruta del cambio llegó a Vélez para vivir un encuentro participativo con los líderes comunales y campesinos de la capitán del bocadillo en Santander. De allí el recorrido por el departamento continuó en Bolívar con representantes de los ejecutores quienes demostraron su compromiso y apoyo por la fuerza del cambio. La ruta del cambio se trasladó a Vado Real para socializar con los habitantes de este corregimiento de Suaita las propuestas de este proyecto social. Finalmente el recorrido terminó en socorro con más de 50 líderes del CR107.